Música Se escapó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, la firma amado Carrillo Música Por el control de los aires, porque deberás jodir Piloteando sus turbinas, de la muerte se reían El hombre gozo valorante, mientras le duro la vida Música Chequen sus cuentas pendientes, los que apelan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las jodía Música